Bueno y lo más esperado, como se los contábamos al comienzo de Noticias Uno, el concierto Paz Sin Fronteras fue conmovedor e inolvidable. Siete artistas de talla internacional se juntaron para cantar a la paz en la frontera entre Colombia y Venezuela. Carolina María. María Cristina, simplemente no hay palabras para describir esta apoteosis de talento y solidaridad. Desde luego musicalmente fue un espectáculo de talla mundial como corresponde a sus protagonistas, pero la reacción de las miles de personas presentes en el puente Simón Bolívar y el significado que tiene este gesto para Colombia, Venezuela y Ecuador, le dieron al concierto una connotación realmente histórica. ¡Ay, que a quién se le canta aquí, que a quién se le dan las gracias a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa! A cientos de miles de personas llegaron a cantarle siete artistas amigos obsesionados por la paz entre tres países que hoy compartieron más que una bandera. Carlos Vives, como para poner en contexto a los asistentes, comenzó hablando del Libertador. Y para Bolívar no hubo fronteras, nuestra música no tiene fronteras. Y con una maca grande le dio inicio a la histórica fiesta del puente Simón Bolívar. A las dos de la tarde y la tierra del olvido ya tenía al país entero con los ojos en la frontera. Emocionados con lo de la tierra vieron después llegar a los invitados extranjeros que sin haber ensayado parecían sincronizados. Juan Fernando Velasco Alejandro Sánchez Para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va para esta noche que se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Juan Luis Guerra Quien recibió un saludo especial. Es la única guerra que aceptamos en la familia. Es Juan Luis. Miguel Bosé, quien se gozó todo el concierto. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Bailó, saltó, contó chistes y hasta sacó a vives del escenario. Despedido. Carlos, despedido. Ricardo Montaner llevó hasta la cima del cielo a los asistentes. La felicidad De llevarse a la cima del cielo Donde existe un silencio total Y Juanes Me enamora Que me hablas con tu boca, me enamora El broche de oro El creador de un milagro en la frontera Hecho con las voces y los sueños de siete artistas Y con las ilusiones de miles de asistentes Que hicieron del concierto El más grande show por la paz de una región La mala tierra en que la asistente La mala es una y nada más